bueno buenas noches bienvenidos a todos placer saludarlos que estén aquí la verdad yo no sé yo no sé si sea yo si es el lugar si es el tema si fue el encierro yo no sé qué pero barujasen me da un gusto enorme que se dejen venir otra vez al tal motor a las conferencias a las clases de verdad me llena el corazón de alegría el hecho de que podamos otra vez compartir juntos ya llevamos con unas cuantas semanas de conferencias con barujasen todos ustedes y volver a tenerlos es para mí de verdad un honor y sobre todo una alegría muy grande así que bienvenidos a todos el tema del día de hoy lo vamos a abordar con mucha responsabilidad porque eso exige es un tema que normalmente no es muy común no se aborda este tipo de temas pero que es un tema que les trata en será realidad por lo tanto queremos saber y tenemos que saber a ciencia cierta y a grandes rasgos cómo se van a dar estas situaciones y estoy hablando particularmente de la resurrección de los muertos antes de empezar la conferencia vamos a visitar a ser a dedicar estas palabras de torah esta clase la seuda y las verajot que se va a decir por la seuda leilu y nishmat de isaac ben mazal sofía y también leilu y nishmat de teresa pad pedríe ruah hashem en ingenio de ganede que hashem nos tenga en el ganede gracias a las familias que donaron y dedicaron este shiur de torah para el enaltecimiento del alma de isaac ben mazal sofía y de teresa bueno habiendo dicho esto ahora sí podemos comenzar primero que nada hay que distinguir claramente entre lo que hablamos la semana pasada y la semana antepasada y el tema del día de hoy la semana pasada y antes antepasada fue el tema de la reencarnación parte 1 reencarnación parte 2 no tiene absolutamente nada que ver con el tema de hoy que es resurrección reencarnación que es reencarnación es que vives completo después de 120 años el alma se va y el alma regresa en otro cuerpo en otro cuerpo después esa alma se puede volver a ir puede volver a regresar en otro cuerpo y así sucesivamente cuántas veces ya lo estudiamos en las conferencias anteriores la resurrección no es eso la resurrección de los muertos es particularmente un tema de cuando llegue el machia cuando akadosh barucu traiga al machia y traiga consigo el betamigdash el tercer betamigdash van a suceder varios milagros van a suceder varias cosas y uno de los milagros más grandes y a la vez también me atrevo a decir más esperados es el milagro de la resurrección de los muertos que quiere decir que aún una les llama un alma que no necesita reencarnar ya porque ya está plena ya está completa en el paraíso ya no necesita reencarnar porque ya no tiene nada que reparar que eso era la reencarnación venir a reparar para adquirir el paraíso no la resurrección no es esta parte de cumplir la misión venir a hacer el ticún venir a hacer la reparación no no la resurrección es aún las almas que ya gozan al 100% y a plenitud del paraíso al kadosh barucu las va a volver a mandar a su propio cuerpo y ese cuerpo se va a volver a levantar así más o menos parecido a lo que pasa en el vídeo de michael jackson de thriller han visto thriller así más o menos como es se abre la tierra se rompen las lápidas y empiezan a salir los muertos caminando pues así no igual créanme que no va a ser con la música de thriller seguramente no eso sí se los puedo confirmar desde ya que no va a sonar la música pero de que nos vamos a levantar nos vamos a levantar vamos a volver a vivir por lo tanto vamos a volver a ver a nuestros seres queridos etcétera etcétera y ahora sí con este primer punto de saber que es resurrección y no reencarnación entonces empezamos con la conferencia con qué cuerpo primero por eso vamos a empezar conferencia y miren el único que sabe de esto es jacks a son pero ya se los voy a hacer extenso a todos yo barucu a shem preparé desde la semana pasada esta conferencia y cuando empecé a preparar salió un tema basto es decir salió mucha mucha información todas las preguntas que tienen todas las dudas que tienen estoy seguro que se van a disipar y por lo tanto la exclusiva es el que les rata shem hoy es la parte 1 de la resurrección porque hay tanto que abordar que no lo voy a alcanzar en un tema así que les rata shem se van a quedar picados porque la semana que viene abordaremos la parte 2 para culminar el tema de la resurrección ok entonces vámonos como dicen por ahí yan pianito vámonos paso a pasito en este tema para que empiece a quedar todo claro punto número uno está escrito en el tal mundo y así lo corrobora la capa la también que acá dos barucu va a mandar algo que se llama ruaj hay que es ruaj hay un espíritu de vida para que los muertos cobren vida y se levanten qué es ese espíritu de vida ese espíritu de vida va a llegar por medio de un tal por medio de un no no un tal por cual no tal en hebreo por medio de un tal tal en hebreo que es tal morida tal que es tal por medio de un rocío que dos van a mandar un rocío de tejilla un rocío de vida y de esa manera ese es el espíritu de vida con el cual los muertos van a cobrar pero sorpresivamente impactantemente está escrito que ese ruaj hay solamente va a llegar a eres israel o sea que estoy diciendo que los muertos que están enterrados fuera de eres israel no les va a tocar está escrito textual el ruaj hay es exclusivo de eres israel va a llegar va a bajar a todo territorio israel vives en eilat vives en tel aviv vives en yerushalay vives en germón vives en jebrón donde sea de israel que vivas va a haber ruaj hay méxico costa rica panamá uruguay europa austria lo que quieras fuera de israel no hay ruaj hay se entiende que solamente se levantarán los de israel pero los de afuera no se van a levantar escuchen esto por eso es que por eso y muchas otras cosas más es que hay una alajá importante que menciona que es de mucha y vital importancia ser enterrado en eres israel y si no es una obligación pero como que conviene conviene por muchas cosas pero una de esas cosas por las cuales conviene ser enterrado en eres israel es porque te va a tocar ese ruaj hay te va a tocar ese espíritu de vida que te levantes inmediatamente pero mi pregunta sigue y los que no van a tener el cerdo de ciento veinte años que son la mayoría porque estamos en la gola estamos en el exilio hay desparramados por todo el mundo y son enterrados desparramados por todo el mundo los que a toda la gran mayoría no les va a tocar acá dos barujos y a dos y dice así a ver si me lo entiendo en israel va a haber tequila en fuera de eres israel va a haber y después tequila explico tequila quiere decir revivir resurgir resurrección y más quiere decir levantarse en israel va a haber tequila va a haber resurrección afuera de eres israel va a haber levantamiento y después resurrección o sea a cada dos barujo también a los que están enterrados fuera de israel también les va a mandar la resurrección pero no afuera de eres israel sino hasta que lleguen a israel porque acuérdense que el ruach hay es exclusivo de israel entonces qué va a hacer acá dos barujos los va a levantar con una chispa divina y todavía no van a tener la nishama todavía no van a tener el hálito de vida que los haga vivir normal simplemente le va a poner vamos a decir así para que se entienda una batería al cuerpo para que el cuerpo para que el cuerpo para que el cuerpo para que el cuerpo perdón pueda legal que él pueda rodar está escrito que van a rodar y ahí se van a cantar la canción de rodar y rodar hasta que lleguen es de israel para rodar la persona y ya que se ubique el cuerpo de la persona con movimiento de que se le puso esa batería esa chispa para que se mueva entonces ahí sí ya le va a llegar el ruach hay porque ya está en israel y entonces la persona va a revivir es como si por ejemplo sabes cuando lo leí sabes que me llegó a la mente no sé si les ha pasado a ustedes que a la mitad de la nada dejaste tu coche lo estacionaste estás quién sabe dónde y de repente lo quieres volver a aprender y ya no arranca ya no arranca se murió el coche se murió serio y entonces tienes y traes al mecánico al electricista o al mecánico eléctrico para que lo reviva pero te dice que crees señor no lo puedo revivir acá porque aquí no tengo el taller el taller está allá y tiene que tengo que cambiar el en la batería y tengo que cambiar el cómo se llámelo el alternador y no me lo tengo que quedar cuatro está bien favor pero cómo te lo llevo lo cargo que no 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 le voy a poner algo nada más el pasajero algo nada más en el momento así yo le cargo así tantito que no le sirve de mucho más que para llegar al taller y ya en el taller le doy es lo que va a hacer acá dos barco con los cuerpos que están fuera de eres israel a cada dos barco nada más les va a poner una pilita para que alcancen a llegar a israel ya llegando a israel que es el taller ahí acá dos barco los va a levantar a todos con el ruah hain que repito es exclusivo de israel entonces por qué van a tener más mérito los de israel que los de fuera y por qué es bueno ser enterrado en israel por qué porque se van a levantar primero es decir el proceso es de un paso el proceso es más sencillo para los que viven en israel la resurrección va a ser inmediata para los que vivimos fuera de israel después de ciento veinte años descansemos fuera de israel no se preocupen también nada más que el proceso va a ser un poco más largo cuanto el proceso va a ser de dos pasos en vez de un paso y vas a tener que rodar y rodar para llegar al segundo paso a la resurrección el tiempo no está estipulado cuánto tiempo vas a tardar yo me imagino yo me imagino depende de frontera con eres israel entonces a lo mejor no va a tardar mucho tiempo depende del año la bronca depende del año la bronca es que méxico queda lejos pero que hacemos el asunto es de que todos van a tener israel y fuera de israel van a tener nada más que los procesos son distintos no se fijen en mi cuaderno es fue nada más azar de que agarré uno de los cuadernos de visivos del año pasado que ya no usaba y pues ahí lo escribió seguimos está escrito también en el zohar acá dos sobre un versículo que habla que acá dos barujú en el momento de la resurrección introducirá todos los aromas del ganede dentro del cuerpo de la persona y eso qué querrá decir empezando por ahí el ganede tiene aromas dice yo que sé si no he ido nunca y espero no llegar tan pronto o sea 120 años o sea a lo mejor sí pero no te acuerdas el olor el el ganede tiene aroma sí está escrito está escrito rea si el ganede claro que el ganede tiene algo de hecho hay que maroc que hablan sobre varias opiniones cuál es el aroma que tiene el ganede a que huele el ganede armani exchange no a qué huele el ganede a parsemón y cienso y a qué huele licencia muchos olores juntos después escuchen esto hay una opinión que el ganede en huele a otro el otro huele rico que más uva delicioso si huele propio ahí me quedo hay opiniones que dicen que huele a mirto mirto es el adaz la varita de adaz de sucot ese aroma para mí es equis pero está bonito está bien tres hay quien dice que el ganede huele a farsemón que es a farsemón en el tiempo en el lachón de la guimara a farsemón es pérsimo conocen el olor a pérsimo es medio acidito medio dulce es un olor rico y hay opiniones que dicen que todos los aromas juntos entonces imagínate métele ahí un etró con una farsemón con un mirto es un aroma espectacular el aroma del ganede pero a qué se refiere que el ganede tiene aroma si no es nada físico el ganede es una dirección espiritual escuchen bien lo que les voy a decir el aroma es el placer terrenal más conectado a lo espiritual que existe a qué me refiero cuando una persona huele rico qué es lo que tiene placer qué es lo que te da placer cuando huele rico el olfato ¿sabes qué? tu interior es adentro si yo te hago así rico acá así te sobo rico ¿qué sientes rico? tu piel ya normal si comes rico ¿qué sabe rico? el paladar está bien pero cuando hueles algo rico penetra hasta la neshama por eso es por eso es que en Shabbat nosotros tenemos la costumbre en el Shabbat cuando vamos a recibir Shabbat decir la verajá de Besamín ¿por qué? porque viene una neshama yetera en Shabbat viene un alma extra que se te mete y se te queda 24 horas en Shabbat y esa neshama extra ¿de dónde viene? ¿de dónde viene esa neshama extra? viene del Ganede del paraíso celestial y si viene del paraíso celestial está acostumbrada a los aromas ricos ¿a qué se refiere? está acostumbrada a tener calma está acostumbrada a tener tranquilidad a estar en un ambiente placentero entonces cuando tú hueles algo rico lea el Shabbat para recibir Shabbat es para decirle a la neshama que viene del Ganede siéntete en casa aquí adentro de mí es muy parecido a lo que tienes allá arriba es como que darle una sensación familiarizada a lo que está acostumbrado y por eso también en Abdalá y todos los que entran a mi casa en Facebook a hacer Abdalá con un servidor con mi familia con mi esposa con mis hijos porque aunque no vean a mi esposa en Abdalá en el Facebook ahí está al lado ahí está al lado no se asoma pero ahí está al lado el asunto es de que siempre en Abdalá hacemos la verajá de Besamín ¿por qué? porque es para que cuando sale la neshama no es la neshama extra la neshama que tienes no se sienta tan abandonada entonces vuelves a oler para que como que se quede tranquilo ¿a qué se refiere todo esto? se refiere que el aroma es una tranquilidad en el alma se traduce en tranquilidad en el alma y a lo que se refiere entonces que Akadosh Baruj Hu introducirá todos los aromas del Gan Eden en la persona cuando llegue la resurrección de los muertos se refiere a que la neshama que vas a recibir que es tu propia neshama va a llegar con una tranquilidad con una paz con un aroma llamémosle así tan hermoso tan intenso que no escuchen lo que voy a decir no se va a pelear con tu cuerpo la neshama va a ser tan intensa que tu cuerpo la va a recibir como un amigo y no como un enemigo ¿y cuál es la diferencia? ¿cuál será la diferencia en términos prácticos? porque a lo mejor habrá gente que me está escuchando y me está diciendo ¿de qué está hablando este? ¿qué es eso de que el alma y el cuerpo no son amigos enemigos? para ponerlo en términos prácticos hoy en la actualidad antes de la llegada del Mashiach nuestro cuerpo y nuestra alma pelean todos los días porque tu alma exige cosas y el cuerpo exige cosas y cosas opuestas mientras el alma quiere estar activa el cuerpo quiere estar cómodo mientras el alma quiere nutrirse con cosas espirituales el cuerpo quiere nutrirse con placeres mundanos y materiales entonces tu alma y tu cuerpo están en guerra constante es esta guerra que se le conoce como la guerra contra el yetser ahora contra los instintos contra los deseos esta es tu parte material el instinto humano los deseos carnales el deseo humano material y mundano que rea todo el tiempo contra el alma que si está bien que no está bien que si lo hago que si caigo que si tropiezo que si me lo como que no me lo como que si voy que si veo que no puedo ver y es una guerra constante cuando llegue el Mashiach el alma va a tener todos los aromas del ganel de tal forma que cuando entre al cuerpo el cuerpo no va a entrar en guerra con el alma van a estar en paz todo el tiempo a que se refiere esto a que no va a existir esta lucha constante y por lo tanto tener una vida espiritual tener una vida de plenitud tener una vida de tranquilidad tener una vida en paz contigo mismo va a ser mucho más fácil de alcanzarla que lo que representa tener una vida con tranquilidad y paz contigo mismo en la actualidad hoy en día mucha gente le cuesta trabajo lograrlo cuando llegue el Mashiach Hashem nos va a codificar en la resurrección de tal forma que tu alma y tu cuerpo coincidan y converjan para que Bezrat Hashem puedas tener una vida plena y en paz va a ser mucho más sencillo en otras palabras es lo que otros jajamim del Talmud dicen que no va a haber Yetzirah que no va a haber Yetzirah que no va a haber esta guerra entre lo material y lo espiritual va a ser muy sencillo elegir el camino correcto y eso va a ser lo que vas a querer porque tu alma se va a imponer sobre el cuerpo de tal forma que el cuerpo como dicen cuando no puedes con el enemigo entonces el cuerpo se le va a unir al alma y todo va a ser mucho más sencillo siguiente punto la resurrección cuando llegue el Mashiach en el momento inmediato que llegue el Mashiach hay ahora tu pregunta si que va a pasar después no ya está bien ya llegó el Mashiach entonces ya nos levantamos los de Israel un paso los de fuera de Israel dos pasos el alma viene aromática divina y está todo divino y está todo bien pero y eso que va a pasar después es tu pregunta vamos a ver acuérdate que son dos sesiones siguiente punto este rocío este tal este rocío de vida a donde va a caer porque hay mucha gente que se pregunta y de verdad yo lo he escuchado una y otra vez ok yo creo en que puede meter el alma al cuerpo y darle vida otra vez no es tan difícil para Dios o sea si al final de cuentas hace un cuerpo de la nada cuando naces y a ese cuerpo que hace de la nada le mete el alma pues porque te cuesta tanto trabajo creer y cuando ya está el cuerpo le vuelve a meter el alma y lo revives o sea Hashem puede todo pero hay gente que pregunta ¿qué pasa si el cuerpo ya no está? se lo comió que fuerte yo no lo quería decir así pero sí o sea ¿qué pasa si el cuerpo no con todo? no con todo porque hay que decirlo y esto lo dije en el curso que estoy dando los jueces a las 8 de la noche que los tzadikín y la tzadikot y eso es entrar en detalle qué es un tzadik y qué es una tzadiká pero a lo que voy es que el tzadikín y el tzadikot no se desintegran jamás por más que pasen los años ya hay historias que te puedo contar que te vas para atrás no se desintegran los gusanos ni se le acercan nadie queda íntegro completo 40, 50, 70, 100 años 1000 años no importa pero bueno vamos a hablar del que se desintegre ¿a dónde va a mandar Hashem la Neshama? ya no hay entonces escuchen bien hay un hueso que se llama luz no luz luz con saima y ese huesito que se llama luz no sé exacto cuál es pero dicen que es el que está aquí es que si te tocas hay como 1000 huesitos pero hay acá aquí arriba en la nuca un huesito que se llama luz que ese es indestructible aún los que se desintegran Dios no lo quiera puedes abrir después de 500 años una fosa y vas a encontrar ahí un huesito y ese huesito escuchen bien es el que tiene dice el Zohar Akadosh es el que tiene adentro los canales de los cinco sentidos adentro de ese huesito que tú dices ¿tú eres un huesito? no pues no es nada más un huesito adentro de ese huesito insignificante que parece hueso de durazno de aceituna ese huesito adentro tiene las energías o los canales de los cinco sentidos de la persona es decir tú tienes hoy el olfato el tacto la vista el audio todos los cinco sentidos me faltó uno el gusto gracias tienes todos esos y de dónde salen esos cinco sentidos de dónde nacen tú dices de acá no de acá del huesito ese ya después se va para el muro ya después se va para la cabeza para que entonces la persona pueda actuar y pueda tener todas estas sensibilidades ese huesito que tiene los cinco sentidos adentro no se destruye jamás y está escrito que el tal el rocío de tejía de resurrección caerá sobre ese huesito para que entonces ese huesito se vuelva a formar el cuerpo completo como tal y después a Kadosh Baruch mandar el Guajai del Espíritu de Vida para levantar a ese cuerpo esa es la manera en la que el Zohar a Kadosh dice que funciona pero yo entiendo de aquí algo impresionante si el huesito ese que nunca se desintegra es el huesito que contiene adentro los cinco sentidos quiere decir que la persona se va a levantar de ese hueso se va a formar y cuando Hashem le dé vida y se va a levantar se va a levantar con los cinco sentidos intactos por lo tanto desde ahí que se agarra el Talmud y el Talmud dice la persona que se va como se va regresa tal cual como se va se fue de 50 regresa de 50 se fue con pelo blanco regresa de pelo blanco se fue gordo regresa gordo así que pónganse a hacer dieta porque no querrá ser gordo toda la vida pero lo que sea flaco flaco alto alto de 90 años de 90 años nada más que nada más que con sus cinco sentidos funcionando a la perfección es decir si una persona Dios no lo quiera se fue de este mundo a los 90 años ya sin lucidez o sin poder ver de viejito porque ya viejito viejito pierden la la vista barbina no es su mayoría pero mucho o el oído ya no ya no oyen bien o Dios no lo quiera me voy más o nada más en los sentidos en los órganos o en las extremidades Dios no lo quiera alguien que por alguna razón barbina le amputaron la pierna Dios no lo quiera va a regresar completo completo tal cual y sano perfecto funcionando a la perfección ahí voy eso es lo que ya pregunto ustedes a las esquinas se me están poniendo de acuerdo ya pregunto qué pasa después y en el qué pasa después es si ya a partir de ahí ya somos inmortales o a partir de ahí vamos la persona va a volver a morir etcétera bueno es el siguiente tema pero ahorita estamos estructurando desde abajo iba a decir desde arriba pero desde abajo estamos estructurando para empezar a construir el templo entonces de dónde sale del huesito qué pasa si Dios no lo quiera Dios no lo quiera barbina barbina una persona no fue ni siquiera enterrada las profundidades del mar lo alejo un accidente aéreo o el Titanic Leonardo DiCaprio se va a resucitar ¿cómo se llamaba en la película? Jack y la muchacha Rose luego luego Rose ¿cómo no? luego luego me contaron yo no vi nada un primo me contó oiga el primo si se está grabando ¿qué pasa? pues escuchen el huesito no se desintegra jamás ni en la tierra ni en el agua ni en donde sea y ese huesito dice con los peces en el mar donde sea ahí está el huesito y donde sea el tal el rocío que Acadosh Barujú va a mandar donde sea va a penetrar en la tierra en el agua en cualquier superficie de tal forma que hasta Dios no lo quiera lo alejo aquellas personas Dios no lo quiera que no tuvieron el zejud de un entierro si van a tener el zejud de quimar de levantarse y de tejía y de revivir o si están en Israel directo de revivir ¿estamos? siguiente punto ¿cuánto tiempo te quiero? a ver espérame no no te espero ¿a qué cuerpo llega? ah muy bien es otra de las preguntas ahí voy antes de pasar a eso que es el siguiente punto que no sé si me va a dar tiempo hoy o va a ser el primer punto de la semana quiero decirles que hay una mafloque hay una discusión en la Gemara ya no es Kabbalah Gemara que estudiamos todos los días del Talmud entre Bechamay y Betile dos Tanaim dos Jajamim del tiempo de la Gemara muy famosos muy populares que todo el tiempo discutían en ideologías y ellos dicen ok que se va a formar del huesito el cuerpo pero ¿cómo va a darse la formación de ese cuerpo? les interesa saber hasta en eso hay discusión en la Gemara hasta eso la Gemara aborda ¿a qué se refiere cómo se va a dar la formación de ese nuevo cuerpo? que al final cuando se dé la formación va a regresar al mismo cuerpo con el que se fue pero se tiene que volver a formar ¿cómo va a ser el orden de esa formación? escuchen las opiniones Shamay 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 dice que va a ser completamente contrario al nacimiento un nacimiento de un bebé en el vientre de su madre ¿saben cómo se forma el cuerpo? ¿saben cuáles son los pasos? los pasos son los siguientes y en esto están todos de acuerdo Shamay Betilel y la ciencia y el ginecólogo y todos están de acuerdo cómo se da el proceso de la formación del cuerpo adentro del vientre de su madre es así primero la piel en hebreo se llama or después la carne pasar después los músculos y después los huesos cuando hablo de los músculos están incluidos ahí los ligamentos absolutamente todo lo que va por encima del hueso llamemos entonces va de afuera hacia adentro el nacimiento es como que la formación del cuerpo de afuera hacia adentro la piel la carne los músculos ligamentos etcétera y el hueso al final se forma el hueso ese es el nacimiento están incluidos ahí ya no sé pero no eso no le estudiaste no no dice no dice la chimera dice o sea yo no puedo es de afuera hacia adentro es de afuera hacia adentro pero la verdad yo no estudié muy bien ciencias naturales están adentro de los huesos los órganos están ahí por afuera por afuera el corazón el hígado adentro 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 o sea pero está primero el hueso y después el órgano o está por son carne el músculo el músculo el músculo Marilín Marilín no tenías que haber perdido ya otra vez vamos a hacer como si no pasó piel carne músculos ligamentos etcétera y adentro el hueso lo último de afuera hacia adentro eso es según todos así es el nacimiento Shammaya Zaken dice que cuando Hashem haga la resurrección y forme del huesito que queda forme todo el cuerpo lo va a hacer a la inversa completamente es decir del huesito luz se van a formar todos los huesos el esqueleto después los va a cubrir de los músculos ligamentos etcétera después eso lo va a cubrir de la carne y después eso lo va a cubrir de la piel es muy lógico es muy lógico que empiece de afuera hacia adentro ¿por qué? porque tenemos el origen que el origen es de adentro entonces si el origen que es un huesito es lo más adentro que hay va a formar eso y después va recubriendo todo y así le va a dar cuerpo valga la redundancia al cuerpo y ya después le mete la vida pero eso es lo que dice Shammai y leela opina que la formación del cuerpo para la resurrección va a ser exactamente como el nacimiento es decir que del hueso llamado luz va a crear de afuera hacia adentro del hueso va a crear la piel después la carne después los ligamentos músculos etcétera y después la formación tal cual el nacimiento ¿a quién le van? ¿cuál opinión les gusta más? cuando llegue el Mashiach vamos a seguir opinión de Shammai cuando llegue el Mashiach va a seguir opinión de Shammai pero la alajá en esta particularmente aún así como hay excepciones en la actualidad que la alajá es como Shammai y normalmente como Ilem cuando llegue el Mashiach también van excepciones al revés por lo tanto una de estas dice la Gemara alajá Jeovetile o sea que la formación del cuerpo para la resurrección va a ser exactamente igual que la formación del cuerpo en el nacimiento y la pregunta es ¿por qué? y con eso cerramos hoy y van a faltar como dije muchos temas para la semana que viene en qué cuerpo se levanta qué va a pasar después ya estoy vivo cuánto voy a vivir si es para la eternidad de qué se trata ese mundo y muchas otras cosas más incluido creo que la más importante que la más importante que vamos a abordar la semana que viene es si de verdad todos se paran porque ya hablamos estás en Israel y fuera de Israel todos van a tener chance de pararse pero de verdad todos se paran o van a haber algunos que van a estar vetados por Dios y van a decir tú no tú no tú no tú no sí 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 eso lo vamos a hablar la semana pasada la semana que viene pero para terminar hoy para terminar hoy ¿por qué? ¿por qué como Ilela Zaken y no como Shaman? yo creo y lo vi más lógico que sea como Shaman y no como Ilel porque si lo que hay y lo que quedó es el origen que de ahí salga lo mismo el beso y después vas cubriendo todo fíjense lo que les voy a decir Alkanosh Baruch Hu es tan bondadoso es tan piadoso que es detallista hasta el final yo siempre he dicho que los detalles de Dios para con nosotros los puedes ver hasta en una fruta o en las frutas por ejemplo Dios podría haber hecho todas las frutas del mismo tamaño de la misma forma con la misma textura el mismo color y nada más que sepan diferente y que nutran diferente ¿podría haber hecho eso Dios? sí todas redondas negras y plastificadas nada más que una sabe a sandía otra melón otra no papá ya no barmina piña cada uno a lo que sea Hashem podría haber hecho Hashem podría haber hecho eso sin embargo Alcadosh Barucú es detallista con nosotros tanto nos quiere que su amor lo refleja en base a detalles y eso es como el amor se refleja también en pareja en base a detalles continuos periódicos si no es que diarios pero sí muy continuos y cuando Alcadosh Barucú nos muestra en detalles es eso porque él sabe que de la vista nace el amor que no nada más quieres que te sepa rico que no nada más quieres que te nutra rico sino que quiere quieres ver bonito amarillo naranja verde morado el betabel yo que sé ves mil colores mil texturas mil formas y entonces de la vista nace el amor y Dios dice si le puedo dar ese lujo al ser humano ¿por qué no? por amor te lo da pero ¿saben dónde se ve el detalle de Dios aparte? como les dije siempre lo vi en las frutas pero ahora hablando de este tema también se ve un detalle de Dios precioso ¿por qué dice? de que van a regresar van a regresar pero puede llegar a ser incómodo para la persona otra vez la formación del cuerpo abajo de la tierra thriller va a salir el que está afuera va a rodar y rodar o sea dice Akadosh Baru para que no sufras tanto en el proceso de la resurrección o más bien dicho para que no te sea tan incómodo te lo voy a hacer lo más familiar posible ya pasaste por eso cuando naciste cuando naciste ya pasaste por esa formación cuando vuelva a haber la resurrección la voy a hacer de manera en la que no sea algo nuevo para ti de manera en la que puedas sentirte familiarizado con esa formación y que digas ah bueno pues no está tan grueso no está tan mal yo ya pasé por eso ya Akadosh Baru me formó de esa misma manera entonces sí aunque sea que la lógica hubiera sido que es de adentro hacia afuera como el nacimiento es de afuera hacia adentro Akadosh Baru quiso hacer y generar ese detalle ese pequeño detalle hasta en eso se fija Dios hasta en eso se fija Hashem para que no se te haga incómodo y que la misma formación cuando vuelvas a vivir en la resurrección sea la misma formación que tuviste cuando veniste al mundo por primera vez y que entonces la persona se sienta familiarizada se sienta tranquila se sienta cómoda con lo que está pasando por lo tanto que sepan que va a suceder cuando llegue el Betamitash cuando llegue el Mashiach y que va a suceder de todas estas formas se termina el tiempo hoy no sin antes invitarlos a que la semana que viene no falte porque de verdad viene la parte clímax la parte cúspide de este tema de la resurrección de los muertos y van a aprender cosas que de verdad jamás imaginaron así que nos vemos próximamente miércoles nueve de la noche miércoles próximo buenas noches saludos a todos los que van a ver esta conferencia grabada posteriormente un saludo y fuerte abrazo a todos espero que les guste mucho gracias gracias Gracias.